A ver, un grito todo de felicidad aquí. El cajón de las sonrisas quedó vacío, pero no importa, porque los juguetes que lo llenaban ahora están en manos de niños y niñas que les van a dar el mejor uso. Estamos viviendo la decimosegunda campaña de Juguetes por Sonrisas, es decir, ya son 12 años que Fundación TCS, Empresas Amigas y Salvadoreños en general unen esfuerzos para llevar alegría a los más pequeños. O sea, llegaron ahí los de Juguetes por Sonrisas a presentar su proyecto y yo dije, tengo que hacerlo y quiero hacerlo, quiero participar en esta noble causa, recaudar juguetes, he hecho amigos y la verdad que es una enorme satisfacción el ver la sonrisa de cada niño cada vez que se le da un juguete y para nosotros el empacar, el repartir, eso es gratificante. Los beneficiados con esta tercera entrega de la temporada 2018 fueron niños y niñas de comunidades de Aguachapán, La Paz, San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. ¿Cuántos son los niños que se van a beneficiar? 300 niños. 300 niños, qué barbaridad, ¿y de dónde viene usted? Desde la comunidad 1 de diciembre. ¿Y aquí en San Salvador? Soyapango. Soyapango. Sí, correcto. Me gusta mirar la tele y entonces pues ahí se ve, pues, y se vio que estaban favoreciendo a los niños, pues. Y gracias a ustedes, pues, porque se han preocupado por todos los niños que son bastante agradecidos también, porque se alegran, pues. En total se entregaron 3.768 juguetes nuevos. El cajón quedó vacío, pero en nada se vuelve a llenar, porque las entregas siguen hasta el 20 de diciembre. Alex Pineda, Noticias Cuatro Visión.